No, no tuve tiempo de avisarte De que estaba corriendo Te mal acostumbraste A nadar en lagos donde no hay corriente Donde las palabras se ahogan entre tanta gente No te regalé el clave el que merecías Pero te clave el puñal que te dolía Se nos rompió el amor con tanta melodía Yo no podía estar bailando hasta el amanecer Se terminó la noche y bailas todavía No quiero pedirte perdón Porque tú no vas a volver Toda la vida buscándote Te prometía la luz de Marte Te volvería a buscar otra vez Te volvería a perder otra vez Con purpurina de colores Con el aire bajo tus pies Te volvería a buscar otra vez Te volvería a perder otra vez No te regalé el clave el que merecías Pero te clave el puñal que te dolía Se nos rompió el amor con tanta melodía Yo no podía estar bailando hasta el amanecer Se terminó la noche y bailas todavía Se terminó la noche y bailas todavía No quiero pedirte perdón Porque tú no vas a volver Porque tú no vas a volver Se nos rompió el amor con tanta melodía Yo no podía estar bailando hasta el amanecer Se terminó la noche y bailas todavía No quiero pedirte perdón Porque tú no vas a volver Porque tú no vas a volver Toda la vida buscándote Te prometía la luz de Marte Te volvería a buscar otra vez Te volvería a perder otra vez Te volvería a buscar otra vez Te volvería a perder otra vez Te volvería a perder otra vez Cepeda vuelve tras una larga ausencia Explicando que estaba trabajando Para independizarse musicalmente Y cambiar de discografía Te voy a contar unas cositas que quizás no sepas de él Es casi como si fuera un ninja Del Instagram, nunca sabes cuando te va a sorprender Con una nueva actualización Se cerró Twitter para dejar de ser La diana de los haters Siempre usa el día de su cumpleaños para recaudar dinero Para la asociación con la que colabora Y desde chico siempre jugó Y siente fascinación por el baloncesto 3 puntos para Cepeda Ah, y quizás no sabías que imita la voz de Mario Casas Y de... Este chico es una caja de sorpresas Demosle la bienvenida a Enredados A Cepeda Que suerte tienes que llegar justo para la hora de desayunar Muchas gracias La verdad Y hoy frutita Hoy estamos muy fitness Hoy estamos fitness Y saludable Yo soy más de bollo, pero bueno Pues hoy a dieta Y ya mañana otra cosa No tendrá bichos, ¿no? No, no Porque ya sé que aquí hay muchos bichos Que no, eso lo he lavado yo Los bichos están en el jardín Cepeda, ya que estás aquí A mí y yo que me gusta saber cositas ¿Cómo te cambió a ti la vida después de salir de la academia? Muy bien, la verdad Bueno, me puedo dedicar a la música, evidentemente Gracias al programa me puedo dedicar profesionalmente a lo que me gusta Que es lo que quería hacer desde pequeñito Y me ha cambiado para bien, sobre todo Porque ahora mismo estoy haciendo lo que me gusta Qué bien Bueno, yo tengo otra pregunta Porque yo veo tus canciones Y la verdad es que son muy personales Sí Le pones esto Es que aquí tenemos Aquí tenemos mucho sobresalto Es el viral El camarero más viral Qué fuerte ¿Permisís? Sí, sí, por supuesto Tu vasito de leche Por favor Sí, sí Qué fuerte, ¿eh? Es que yo creo que ha venido directamente de TikTok Yo me voy a comer una uva porque no tengo palabras No me lo puedo creer Tú no das crédito, ¿eh? No, no, no Esto no te ha pasado nunca, ¿verdad? Ni la vida Yo lo sabía A mí tampoco Es que lo veo por redes Sí, a mí también Señor, salud Muchas gracias Adiós Buen provecho, señores Muchísimas gracias, cabrero Muy bien servidos Qué bien, casi no podemos Bueno Aparte entera, quisita muy bien Lo que yo te decía O sea, a mí me encantan tus canciones Le ponen un toque muy personal O sea, ¿qué de ti? Le ponen todas las canciones O sea Yo intento que las canciones que hago Tú las escuches, por ejemplo Y puedas sentirlas como Me encanta Como si te hubiera pasado a ti No sé si lo consigo Lo consigo con mucha gente Pero Pero hacer intento de Es que tiene música muy personal Y hace en plan sentirla Sí A mí eso me gusta Claro Hombre, y además Es que dicen Que con el corazón roto Es cuando salen mejor las canciones Bueno, y entero También hay canciones Que son bonitas al final Mira, te estoy sincero A ver Me han roto el corazón Y me puse una canción tuya ¿De verdad? ¿Cuál? Lo sabía Me salió en el TikTok ¿Cuál? A ver No la conocía Eso sí No sabías ni que era mía Sí, era tuya Ponía cepeda abajo Ah, vale Vale Pero hijo En plan que me la puse Es que yo lo estoy modernizando Al pop rock y estas cosas Porque Antonio Es que no sale del reggaeton A ver, yo te puse para Valeria también Ah, vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Sí, es verdad Pero bueno Bueno, ¿cómo fue el proceso De independizarte musicalmente? Fue largo Fue largo Porque al final No te dejan No te dejan independizarte Lo voy a Tirar el puño al escenario Pero fue Pero tú lo dejas caer Así que no pillamos Un poco j*** Pero al final Estoy donde quiero estar Con la gente que quiero estar Y feliz Y muy feliz Al final Al final Al final Al final Yo tengo otra pregunta Y es que a mí Las preguntas se me vuelan O sea ¿Qué le dirías tú A tu yo del pasado Antes de entrar a la academia? Que mirara bien lo que firmo Es que eso es muy importante Es que se van los papeles Cepeda, ¿por qué nos estás contando esto? Lo único Por nada Yo ya está Ya lo he dicho Ya lo he dicho Que mire bien lo que firma Bueno, que mire lo que firma ¿Algo ha firmado raro Que nos podamos enterar? No, raro no No firmé lo que firmó todo el mundo Pero al final Pero lo amarraron Lo amarraron Como una cita delante Claro Lo amarraron Y el pobre Pues ya quería salir Luis Cepeda Cepeda, Cepeda Es que me he enterado Que ha llegado Al pisito Luis Cepeda Y claro Vosotros no lo sabéis Pero yo estuve con él Hace unos días En Canal Fiesta Y quiero jugar con él A notas desencajadas Yo sé que Cepeda es fan del programa Y sabe cómo va el juego Pero por si acaso Se lo voy a repetir Tenemos dos ruletas En una sale una canción Y en la otra Un personaje Tú tienes que cantar La canción que salga Imitando al personaje Que nosotros te digamos ¿Vale? Sencillo Vale, pues vamos a ver ¿Qué dice la primera ruleta? Ahí va Está Dumbledore por ahí A ver si sale A ver Ay, me encanta Vale, a ver Cepeda Aquí tienes el micro A ver ¿Cómo haría esto? Con María Dumbledore Yo soy tu gatita ¿Hay música? No, pero a ver Es que no me acuerdo Cómo empieza Yo soy tu gatita Así que esto Soy tu gatita Muy bien Ahora llame el corazón Y Wingardium Leviosa Ahora llame el corazón Dale duro Dale duro Así un poco de entierro No, pero es Dumbledore A ver, pues ten en cuenta Que Dumbledore No puede perrear hasta el suelo Porque tiene ya una edad Pero te he visto Como imitador Sí, sí Yo creo que vamos a darle Otra ronda más A ver A ver qué personajes nos salen Venga A ver, a ver, a ver A ver ¡Vario Casas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ti te encantaría Ponte al ladito de Cepeda Que a ti te encantaría Se encantaría seguro El Vario Casas ni idea También te digo Pero el de... Vario Casas A tres metros sobre el cielo Déjame ponerme en el papel De Mario Casas, espera A tres metros sobre el cielo Sí, sí, Babi ¿Pero por qué me dejas? Sí, Babi Estás mojadita, ¿no? En la piscina, ¿no, Babi? ¡No! No me sale bien Lo de Mario Casas No, no, pero... No pasa nada Me van a memorar ahí Venga, pues puedes recitarlo Sí, Babi Sí, Babi Sí, Babi El patio de mi casa Es particular Sí, ¿por qué? No, no, no Se moja cuando yo he... Como los demás No me sale, tú ¿Quieres venir a mi casa? Yo voy a tu casa Me invito a un hilal No me sale Me sale Me sale mejor Antonio, te voy a decir una cosa Yo voy a coger la moto Y voy a salir Porque se está poniendo La cara de pececito tremenda Se te está poniendo La cara de pececito Ahí Ahí, ahora ya está Ya está Se te está poniendo La cara de pececito Vale, ahora ya lo tengo Ya lo tenía Adiós cariño Tengo que irme a escuchar fiesta Venga Adiós 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 Bueno, pues después de este jugazo Vamos a ver el reto a bailar Que hay una gente que me encanta Uy, sí, sí Adiós Adiós